saludos, saluditos, gentita miren nada más, oiga, donde andamos aquí en el tianguis hoy es sabadito día de tianguis ya no voy al durano vamos a dar una caminadita, ahorita venimos a grabarles nada más un video, no regresamos, estamos trabajando pero como quiera venimos a comprar unas gorditas venimos a comprar unas gorditas aquí en el tianguis, ahora no voy a subirles un video para ustedes con con todo el cariño y respeto agradeciéndoles por por ver los videos por apoyarme por sus buenos deseos muchísimas gracias, oiga muy agradecidos estamos con todos y cada uno de ustedes una chulava que a través de de un lente gente que está afuera gente que tiene mucho tiempo sin sin mirar las calles de 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 sus ranchos de sus pueblos lo pueden hacer a través de nosotros a toda esa gente que manda mensajes de agradecimiento y bueno oiga el agradecido pues debe ser debole ser yo por por su apoyo aquí andamos gente en el tendis de 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 nuevo día un saludito para todos ustedes aquí por el mollote la colonia revolucionaria bueno mi gente que tengan un excelente día saludos para todos